Música Bueno caballero, tengo un fallito en el carro ahí Tengo la mecánica mía trabajando en el carro Me paso caballero Miren como esa perra Mira primero abajo, está revisando el carro ahí Levantó el capón Viene por este lado esta goma Ya se tira abajo, no le hace falta levantar el carro ni nada Ya se tira bien abajo ahí Ya está mirando por ahí Deja a ver si encuentra algo ahí Que hola, ¿cuánto me va a salir esto? Miren para esto caballero, me metí para dentro de la casa La dejé a ella sola afuera ahí Mira como sigue buscando ahí a ver si encuentra al fallo el carro Esa es la mecánica mía caballero Miren para eso Sin herramientas, sin nada Eso es ella Alduro y sin guantes Viejo asómate para que vea corazón trabajando en el carro Parece un fallo eléctrico, a ver Está buscando los cables y eso Finalmente retomedí para que vea a la gente Tiene tuized mientras lleve un montón de 소리 El proyecto de cre마 Que cuanto puffia Mira como tú Se analizó algún Ferguson Comerido Yo Yo Ahora No Si 5 Si Gracias.